¡Hola, hola, hola! Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio de Dos Inventadas Opinan. Y el día de hoy tengo a una invitada que fue, para empezar, spoileada por Winter el episodio pasado, punto número uno. Punto número dos, muy querida y muy odiada también, muy polémica, con un hocico del tamaño del mundo. Y ella es nada más y nada menos que Mista. ¡Bú! ¡Sin censura! No, es que ahí va, no, producción. Aquí a Mista se le dice Bú. Cuando se presenta para Mista, el Bú son los aplausos. Sí, la ovación mía es el Bú. Entonces, ustedes en los comentarios también pónganle Bú. Sí, ellos ya saben lo que tienen que poner. ¡Eso, perra! ¿Pero cómo estás, Mista? A ver, espérate, esto está en vivo, ¿verdad? Es completamente en vivo. Ok. Apenas vamos a ver el programa, ¿verdad? No, ya lo vimos. Ah, ya lo vimos el programa. Pues estoy un poquito decepcionado desde el programa. ¿Por? Pues, porque yo ya no sé de dónde se están sacando los ganadores, güey, ni a quién, qué onda. O sea, Lolita Cortés quiere que gane a alguien y no se lo dan. Y luego le das a Lolita, bueno, ándale, dile tú a quién. Es que justo era lo que veníamos diciendo cuando veníamos en Camino para Acá, que las estrellas se las están repartiendo de una manera tan rara y justamente parece que los jueces son, más bien, los jueces no están tomando la decisión. La decisión la está tomando producción y por eso Lolita está a regalar y regalar estrellas a otras personas. Como que Lolita dice, yo quería que ganara ella. Bueno, dásela tú, ándale. Porque incluso cuando, como jurado, llegas a un acuerdo y dices, bueno, pues ya ganó ella. Ok, va, no hay tanto problema. Pero literal se ve como si las ganadoras fueran impuestas por la producción en lugar del jurado. Pues, hablamos de teorías conspirativas. El episodio de hoy va a ser de puras teorías conspirativas. Y una de ellas es que la producción tiene mucho que ver con los ganes y con los doblajes y con todas las estrellas negras y doradas y de colores. Y rosas y azules y verdes. ¿Por qué de dónde se las sacan? ¡Del culo! ¡Del culo! Hubieran sacado el emoji de Chiti, así de la caquita. Que de hecho, por ejemplo, ahorita tú estabas, tú dijiste algo en el camino para acá que se me hizo muy inteligente, que fue lo de las estrellas de Rudy. Ajá, cuéntalo, cuéntalo a cámara. Es que también eso. Por ejemplo, en el episodio pasado, o el antepasado más bien, Rudy ganó el mini reto. Pero luego hicieron esto del sorteo y, o sea, hubo un primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Y luego hacen el sorteo a ver quién saca el premio más alto y es como que... Entonces, ¿para qué ganaba el primer lugar? Entonces, al final, mucha gente se quejó porque le dieron una estrella a Rudy. O sea, hubo mucha gente del público que se estaba quejando porque le dieron una estrella a Rudy. Y a mí se me hace que fue como que la cagamos. Ajá, la cagamos. La manera de resolverlo es darle, tal vez no el primer lugar, pero el segundo lugar. Y ya le doy el premio en completo de 5 mil y 5 mil. Porque Lola le dio a Zoro su estrella. Ajá. Sí, no tiene nada. O sea, neta, estas... Está... Está muy raro. Sí, güey. Le hacen así y se la sacan. Y... ¡Uy, amo! La regla, nueva regla. Ajá. Güey, sí. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de este episodio donde fue la más pintada justamente de la temporada 4. Sí, que ahí no ganó una nada caberienta. Ahí no ganó... ¡Ah! Sí, es que usted no está para saberlo ni yo para contarlo, pero aquí estamos con la nada caberienta de la temporada 3. La vergüenza nacional. La vergüenza nacional. ¿Cuántos títulos te han puesto? Eh... ¿Qué más? La destalentada, me dijo la otra, la... ¿Cuál? La draga groserota de aquí. ¿Cuál? La maravilla. ¡Hora! Esa que yo soy una destalentada. Y la mentira. ¿Qué? No es cierto. Cálmate si gané el show de talento. Y lo sabes perfectamente. La navaja de brienta. La navaja de brienta. De la navaja de brienta. Porque algo tiene. No, pero sí. ¿Qué más? Te han agarrado de la greña a nivel nacional. No una, varias veces. Mira, lo de trapo, me lo puso Zoro. Ajá. Ahí en Monterrey. Lo de la vergüenza nacional, pues fue pum pum. Lo de la destalentada, pues fue... La draga maravilla. La draga maravilla. Y lo de... Lo de esta, la navaja de brienta, pues... Ariesk. Mis amigas. Tus amigas. Todas mis amigas, güey. Pero sí, justamente, por si usted no sabe el contexto, ariesk, en el episodio pasado, justamente cuando le dijeron de que, ah, es el episodio de tu temporada, jiji. Ah, sí, lo ganó una navaja de brienta. Y se enojó. Pero dijo, debí haberlo ganado yo. Y lo ganó una navaja de brienta. O sea, envidia hay. Envidia hay. Pero bueno, ya lo vamos a solucionar eso en el escenario porque viene el versus de Boo vs. Who o Who vs. Boo. Boo, va a quedar así. Boo, ju, ju. Boo, ju, ju. Boo, ju, 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 ju. Sí, que es justamente, este, usted lo puede, lo puede contratar, de hecho, en este momento. Vaya al Instagram de Mista Boo o el de Aviesk y ahí va a ver la publicidad. O el de Regias también. Bien, Bri tiene que ver en esto. Qué miedo. Sí. Qué miedo, verdaderamente. Pues es la que se movió, güey. Sí, pero bueno, usted la puede contratar y la puede llevar hasta su ciudad y su antro favorito para que se peleen estas dos viejas y a ver quién gana. Yo quiero ver quién gana. Sí, las cosas, los problemas se arreglan en el escenario. Las puede contratar. Bufar cualquiera puede. Bufar cualquiera puede. Decir mentar la madre cualquiera puede. A mí me sale bien bonito mentar la madre. Pero en el escenario, no cualquiera, bebé. No cualquiera. En el escenario es donde cuenta. Pero bueno, justamente hablando del escenario, vámonos directo al mini reto, que justamente en esta temporada les dieron el, como el musical, por así decirlo, ahora de un artista que fue nada más y nada menos que la mismísima Talia, ¿dónde las hicieron hacer la coreografía? O sea, montar la coreografía y aparte cantar la canción. Hija de suerte. Ahí nos dimos cuenta por qué las dragas hacen lip-sync. Y lo sabes perfectamente. Si yo por eso hago lip-sync, yo canto con voz de hombre. Dijo Bruno. ¿Cuánto dijo Bruno? Bruno dijo que yo tenía voz de hombre, que a mí no me dieran canción. Y la mentira. Ya sé. Imagínate. ¿Y cuál hubieras cantado? La de... Seducción, peligrosa poción, que me envenena el cuerpo. Ah, no, tenemos una duda. Es que no sabemos. A ver, ¿cuál es el líric de esa canción? Que me envenena el cuerpo. Según yo sí. Me envenena el cuerpo o... Me pone el descubierto amor. A ver. Seducción, Talia. A ver, vamos. Hoy vamos a aprender. De tu piel cuando me toca, mi discrata me provoca. Yo no puedo... Seducción. Sí es que me envenena el cuerpo. Seducción, peligrosa poción, que me envenena el cuerpo me pone el descubierto amor. ¿Ves? Por eso hago lip-sync, para que no se enteren que lo dije mal. Y tú nada más. Pero bueno, entonces tenemos las... Canciones que hicieron. Canciones y los... Hijos de su madre. Y pues bueno, la verdad, en el canto nos dimos cuenta que no cantan y en el baile nos dimos cuenta que muy pocas están entrenadas para en verdad dar una coreografía. La verdad. Pero nos vamos... Bueno, antes... Entrenadas para dar una coreografía. ¿Quién entrena? La única que entrena es Rudy, güey. Pero incluso, por ejemplo, las de la perra del mal, güey, el ensayo es un entrenamiento. Bueno, sí. Bueno, yo no bailaba. Yo no bailaba. Bueno, a ti te subieron al aire y hacías así como las manitas. Sí, no, pero a mí me pusieron coreografía también. Me pusieron atrás de Rudy para que no me viera. Pero, güey, cuando seguía el paso de Rudy y la otra corre, corre, corre y yo, espérate, güey, despacio. O sea, ella aventaba tres así y yo... De hecho, ¿cómo fue tu experiencia en Perras del mal? Bien chida. Bien perra, con madre. Sí. O sea, lo padre es que andábamos de gira. Yo creo que ya a la última temporada ya fue donde estábamos todas hartas, hartas así. Pues es que ¿cuántas temporadas se aventaron? ¿Tres, cuatro? Yo nomás me aventé dos. La primera y la última. Ok. Porque yo me fui a hacer la temporada de la masacre. Ya. No sé qué otras cosas estuve haciendo, pero... Entraste a la primera y a la última. Les dije que iba a regresar. Yo les dije que iba a regresar, o sea, que iba a hacer las cosas que tenía que hacer y regresaba. Me encantó. Era aviso y amenaza. Sí. Pero bueno, vámonos a pasar lo del ensayo. Mira, la verdad, lo que hicieron, que al final le cuentas, lo que importa es la presentación final. Mucho autotune. Mucho, mucho autotune. Uy. Muchas les preguntaron, ¿cuánto autotune quieres? Y les dijeron ellas, sí. No me voy a decir, ponlo. Sí, ponlo. Tú ponlo. Ponlo. Tú ponlo. Súbele. Aumentale. Así como las fotos. Ay, no. Con París. Un París ocho veces. No me gusta a mí el autotune. Pues mira, nada más con Cher. Nada más me gusta el autotune con Cher, güey. Y ya. La verdad. La verdad. Ella lo inventó. Ella inventó el autotune y es la única que se lo escucha bien. Sí. Y lo sabes perfectamente. Pero bueno, vámonos al camerino. Y que les duela las cuotas. Pero bueno, nos vamos directamente al camerino donde, normalmente no lo comentamos, pero justamente creo que en este, se sacó bueno salseo que aparte salió en la vida real. Uy, es que yo ya lo sabía. Es que tú todo lo sabes, vista. Pero no puedo decir nada porque son mis hermanas. ¡Ay, no! Alguien, por favor, corte esa parte del video y cada vez que me insta a bufee a alguien, son mis hermanas. ¡No! Güey, yo hablo de las perras. O sea, yo ya sabía que había pedos entre Madison y Georgina. Pero no sabía qué tan intensos eran los problemas que tenían. Hasta que salió el programa de atacar. De sin atacarse. Sin atacarse. Y que se atacan. Y se atacan. Es que, sigo sin entender por qué metieron específicamente a Georgina si es de las que más se ataca. Pues por eso la metieron. Ah, por la tuqueción. Gran Marta. Aparte, no sé, creo que ahí también hubo como que influencia para meter a alguien. No sé, no sé. No sé, pero se agarraron de la greña. Se agarraron de la greña. Voy a decir que cada vez que yo hago una teoría conspirativa o que me sale una teoría conspirativa termina siendo cierta. Y luego dicen que soy bien paranoica y la chingada, pero termina siendo cierta. Yo ya sabía que ellas estaban peleando. ¿O les aventaste las cartas y salieron peleados? No. Es que a mí me había, yo mira, yo ya sabía porque por un comentario que había hecho Madison de que como que no la aguantaba. Ok. Pero ya no, ya no quisimos como que profundizar ni nada. Yo dije, ay, qué hueva, güey, porque a mí también me caga. Entonces, no le quise preguntar por qué, entonces me imaginé por qué. Pero ya salió en el programa por qué y resultó que le parqué, no le puedo decir esa palabra, pero resultó que golpearon a Georgina. La mandaron golpear. La mandaron, se pone esto, la mandó golpear Madison y no es cierto, Madison no es así. Mi hermana es un ángel. Y aparte de eso, creo yo que justo como lo dijo Madison en su, en su transmisión de, güey, si yo tengo un pedo con alguien, voy y me le paro enfrente, o sea, no siento que Madison sea de las que tienen miedo de enfrentar un pedo. Ahora, ¿quiénes la golpearon? ¿Quiénes fueron las que la golpearon? No me consta. Pero ella, ¿y lo dijeron en el programa? Pues fueron, fueron. Amelia y Deseos. No, Amelia y Deseos no la golpearon. ¿Lo dijo en el programa? No, que estaba Amelia y Deseos ahí, pero Amelia y Deseos no golpearon a Georgina si ellas iban con ella, iban de amigas. Lo que yo supe, Lupe, es que hay unas, hay unas morras, este, en el antro que se llama, no lo quiero decir porque no me van a dejar me agarrar ahora así a mí. Entonces, que fue ahí y ahí fue todo el asifo. Es que güey, la viven golpeando por la verdad. Hubo una donde otra hermana de mi temporada también se le iba a agarrar a cachetadas. Y se agarraron también de cachetadas a otra draga de creo que la temporada 5 si no me falla la memoria. ¿Ves? O sea, ella se anda metiendo en pedos. Pero es que, ajá, es que es justamente eso de güey, si no puedes controlar el alcohol y sabes que te pones agresiva en un lugar donde no es tu casa y no deberías ponerte así pues mija, contrólale, ya no tomes, ya no salgas, ya no, o sea, te estás buscando los problemas sola. O sea, porque no me digas que de ser un cliente así de nada que ver vienen y te llegan a golpear. Y son dragas. Ajá. Que la golpean, entonces, hay algo ahí que está raro. Pero bueno, después continuamos con el camerino y justamente Velvetin se hace la víctima diciendo que todas la atacan y que quién sabe qué, que bla, bla. Y creo que justamente dijeron un comentario muy acertado que tal vez veían a Velvetin, debieron de haber visto a Velvetin en una temporada regular en vez de esta que solo la... Es lo que siempre he dicho. Eso es lo que siempre he dicho. Velvetin, por más carrera que ya tenga y por más tiempo que tenga ya, vaya, un personaje ya estructurado, creo que no es lo mismo conocer el proceso de la competencia y el proceso de cómo te estás llevando con la gente del camerino. Porque si ella hubiera estado con una temporada nueva, creo que se hubiera puesto muy al nivel de todas ellas. Y sí, lo que está dando en la pasarela probablemente pudiera ser elevado, pero ahorita estamos viendo que hay personajes y que estos personajes tienen un estilo muy marcado y que saben cómo manejarlo en la pasarela. Entonces, lo que estamos viendo en la pasarela de Velvetin ahorita está perdida Velvetin. No está Velvetin, estamos viendo looks que alguien está haciendo. Looks que alguien hizo que alguien está modelando. Sí. Justo, y creo que justamente mucho de eso pasa en temporadas regulares, que alguna que otra anda nada más con el looksito así, jajaja, lo modela, lo posa, sonríe y ya. Entonces, sí siento que sí le faltó estar en una temporada regular. Y no tenía por qué haber sacado este comentario de soy la mejor vestida y que no sé qué. Eso, ese ego, el de güey, soy la mejor vestida de México, del drag. Y de Latinoamérica. Una de las mejores, así de que güey, eso en una temporada normal te lo hubieran quitado. O sea, ese pensamiento se te hubiera caído en una temporada normal. Y hubieras llegado como llegaron todas en esta temporada, ya todas saben lo que van a hacer, ya saben lo que tienen que hacer, qué van a dar. Y Belbetín a lo mejor llegó con esta onda de... Es que yo ya estoy acá. Yo ya soy. Sí. Lo mismo hubiera pasado con Turbo, lo mismo hubiera pasado con Pixi, porque también las invitaron. Ah, sí, cierto, también había ese rumor, no tan rumor, que justamente habían invitado a Pixi y habían invitado a Turbo, pero pues Pixi ya estaba en Drag Race México en su modo. ¿Qué vas a decir? ¡Sácalo! ¡Escúpelo! ¡Escúpelo! Pues supuestamente... Ay, es que, bueno, supuestamente... A mí me lo platicaron, pero no quiero tampoco caer en rumores ni en chismes. Teoría conspirativa. O sea, a mí no me gusta el chisme, nada, nada, pero es una teoría conspirativa. Supuestamente se dice que no quedó en el cast de Drag Race y que fue a pedirle ella y otra, fueron a pedirle a Bruno que las metiera. Eso me dijeron a mí. Teoría conspirativa para tener... Teoría conspirativa, eso me dijeron a mí. ¡Pero no te voy a decir quién! ¡Ni me preguntes! ¿Quién te dijo? ¡Con la niña no! ¡Ay, yo entendí! ¡Con la niña no! Ah, sí. Pero... Entonces, ella vino a tocar la puerta de... Supuestamente. ¡Apa! Pero aparte también ya la querían desde hace mucho, güey. Ya la querían desde hace mucho. salió en el video y canta en la canción de Ponte Chingona. ¡Ah, sí es cierto! Sale en el video. No me acordaba. Pero nada más hay otras dragas que también están invitadas. Bri, sale en ese video. ¡Oh, la madre! Ay, que no lo vea María. Ay, pobrecita. María, corta esta parte. Bueno, ya. Cápsula cerrada. Ok, cápsula cerrada. Pero porque justamente si ya la querían desde antes, ¿por qué no la habían traído? O sea, ¿por qué no había querido le tenía tanto miedo a la cámara? Mira, yo una vez me la topé en Happy hace mucho. Ella ya había ganado Happy. Bueno, le dieron la corona en Happy. La verdad, no entremos en esos temas porque por eso hay mucho odio contra... Porque compitió contra Vera. Vera, ajá. ¿Verdad? Y por eso hay tanto odio. No, yo ahorita... O sea, justamente Vera se ha aventado unos lives en la noche donde la están frigue y frigue. ¿Qué opinas? ¿Y qué opinas? ¿Y qué opinas? Es que no viene al caso. Hay una... Mira, La Más Draga hizo una publicidad con Belvetín en una historia que decían... Este, que decía Belvetín que ya la que no quería ver en el Soledad Más era Vera Veracruz. Ajá. De que, güey, cero tenía sentido que le hayan... que le hayan preguntado el por qué lo dejaron ahí que justamente evidentemente es para picar el avispero. Es como el dejar el nada que veriente. Y es para picar el avispero. Es para eso porque saben que Vera tiene hocico. Y deja tú que tenga hocico. Tiene la mecha de este tamaño. Sí. Sí, tu tías... Ponga... Bueno, no le vayan a poner nada en Twitter. Pero si en algún momento ven que alguien le pone algo en Twitter se va a atacar probablemente ya está contestado, está retuiteado, está retuiteado y ya bloqueó la persona. Sí. La verdad. Entonces, yo creo que ahí la cosa es este... ¿Cómo se manejan también los... ¿Quién está manejando las ediciones? ¡Edítalo, Carlos! Que también ese te lo robaron ya. Todo, hasta la más recursiva. Sí, es cierto, porque también hubo... hubo un... Yo desde... Hasta de trapos. Después de la tercera temporada, cada temporada me mencionan. Ni modo. No es tu culpa, Santoni. No, es que ya entendí que ellos lo que lo que están haciendo es nada más mencionarme porque sí te quiero, pero de lejitos. Ah, te quiero pero allá. Pero allá de lejitos. O sea, no te necesito aquí, puedo mencionarte y como quieras es pedo. Es que si es es pedo. Pues sí, pero no tanto, como... Pues es que me provocan. Total. Otra de mecha corta. Es que me provocan. Era como con tu fiesta. Ay, güey. Es que... Era como con tu fiesta. Yo nunca dije nada. Hasta que empezaron a cagarme, a joderme y ahí fue donde yo respondí. Y de hecho, yo nunca dije el nombre de la fiesta. Ah, no, no. Lo hacía ella. Ella no, él era la que lo decía. ¡Ah! Ahí va. Contexto para todos los que no lo sepan. Yo esto es una historia, pero vieja. ¡Uf! ¡Uy! Pero viejísima. Justo hace muchos años yo hice una fiesta. O sea, quise festejar mi cumpleaños. Invité a, si no me falla la memoria, como 15 dragas a quisieran show. Esto fue antes de la más draga. No es cierto. Fue antes de la temporada 2. Ya había pasado la temporada 1. No. Sí, porque solo acababa de grabar. No. Sí. No, porque yo me acuerdo que yo le dije a Bri, señora, ustedes no se están dando cuenta que sí, sí, ahorita lo que están haciendo es cerrarme las puertas. van a venir productores, van a andar productores aquí en Monterrey y ustedes me están cerrando las puertas. Yo todavía no salí a la más draga. Según yo, si no me falla la memoria, estaba saliendo o ya había salido la temporada 1. No la 2 ni la 3. ¿Por qué? Porque yo le había cotizado a Zoro desde hace un chingo. La 1 ya. La 1 ya. Porque Zoro justamente me dijo, me agarraste todavía barata. Porque todavía no había salido y todavía no la habían anunciado. O creo que la acababan de anunciar a una mamá así. Pero bueno, el punto es que yo hice una fiesta con 15 dragas de las cuales agarré en ese momento a las 3 de las 4 coronadas de Reyes del Drag. Sí, es que a mí me la aplicaban siempre para eso. Y no la agarré a ella. Y te ríes, estúpida. Qué risa nerviosa. Pero es que estuvo bien loco todo eso porque a mí me dijeron muchas cosas y resultó que no era cierto. No, pues es que, o sea, y justamente creo que eso fue. Y era para qué provocarme. Ajá. Para levantar tu fiesta. Gracias. ¿Ves? Ah, bueno. El punto es que no la invité a ella y tampoco la invité a Turbo. De hecho, de ahí fue donde contigo y con Turbo la relación como que empezó medio mal porque a Turbo tampoco la invité y a Turbo también le metieron el pedo de, es que es tu antro y no te invitaron a salir en el show. Pero ¿ya había hecho Drag Revolution? No. Todavía no. Fue antes de Drag Revolution. Ahí agarró. Ajá. Ahí agarró. Yo no me voy a dejar. Y tampoco me invitó al Drag Revolution la perra, güey. Ni el de Halloween. No. Al de Halloween estaba, había un episodio, estuvo en un episodio de Regias que le dijo que iba a hacer el anuncio que dice, y para Halloween les tenemos una sorpresa a una draga muy oscura y volteé a ver a Chakra. ¡Oh! Y dije, ¿a poco dijiste que sí? Dice, no, yo no le dije que sí. ¡Oh! Y yo, nada más dije así y no dijo nada y luego dije, pues yo no soy. Ajá. Dije, yo no soy y grité. ¡Oh! Yo no soy y Chakra yo tampoco. ¿Y quién era? Era Chakra. ¡Oh! Al final de cuentas sí lo había aceptado. No, pero no lo invita. O sea, le hablaron para ver si quería ir, pero era esto de que vamos a invitar a la hija de Mista. Pero no a Mista. Pero no a Mista para que Mista se acague y haga pedo en redes y nos levante el evento. Y sí. Y de, de, y pues lo mismo pasó igual de, creo que publicaste algo en Facebook o así de, de mi fiesta de que ya está nada que ver con quién se me queda haciendo la fiesta y no me invita a mí. Bueno, no dijiste que no, te había invitado nada más. Dijiste de que. No, a mí no, porque fue alguien, es que a mí Manso me dijo, Manso Manso me preguntó que es un diseñador de Monterrey. Sí, un saludo a Manso. Te voy a meter en el chisme, Manso. a mí Manso me dijo, este, no te invitaron y yo, no, ¿a dónde? A la fiesta de Luis Carlos no te invitaron, le dije, no, ay, pues que como, le dije, no, pues no, es que como tú, ah, porque tú dijiste que no querías ir. Y tú ahora, ¿cuándo dije que no quería ir? Y yo cuando dije que no quería ir y dije, ahora resulta que ya dijeron ellas que yo dije que no. Y ahí fue donde quién fue, pues. ¿Quién fue y quién fue y quién fue y nunca encontramos quién fue? Ay, Mamá Bri. Y es que sí, justamente creo que iba, o sea, del cast estaba Mamá Bri, estaba, eh, estaba Vera. Que todavía no era coronada de ninguna competencia. De ninguna competencia, pero era amiga mía. Ajá. Estaba también, eh, ella Noel, estaba María Bonita, estaba Conchita Grande, estaba Bri, estaba, bueno, Bri ya lo había dicho, estaba, está Anita Dalai, que en paz descanse, eh, estaba Zoro, estaba Rudy, estaba Barbie Jenner, eh, estaba otra que ya ni hace drag. Es que ellas son las que no querían que yo estuviera con ellas, güey. Incluso intenté contratar a Belbetín, pero me dejó en cine. ¿Ves? Pero sí. Que te hizo un desmadre con tu pastel, Zoro. Zoro me hizo un, Zoro, Zoro destruyó mi pastel de cumpleaños. ¿Ves? Y me ensució, me ensució todo. Si hubiera ido yo, no hubiera pasado eso. Tal vez te lo hubiera aventado a ti. Estuvieran estado encerradas en el camerino, porque estaba yo allá afuera. Oh. Pues. Pero bueno, entonces justamente, nos fuimos por otro lado que nada que ver. muy padre. Pero muy padre, así nos conocimos, Misty y yo, bueno, así empezamos nuestra relación Misty y yo, bufándonos y también con Turbo. Pero bueno, este, vámonos ya, vámonos ya a la pasarela. Sí, directo, directo. Vámonos directo a la pasarela y empezamos, no con las concursantes, sino con los jueces que en este caso le tocó a Papi Ro episodio, que sea muy guapo. Yo quiero saber, hizo un pedote en Twitter que si la chaqueta, que si prestada, pero que si ya no se la presté. Güey. Ah, del patrocinio. Ajá. ¿Para qué hace pedo por la chaqueta? Ni le estaban pagando, le estaban dando ropa. Ajá, y luego se la quitaran. No tiene para comprar ropa, ok. Ahora resulta que no, que hoy no deja. Si está en hoy, quién sabe dónde está. Pero, pechotote o papirro, que es mi gemela. No, no lo sigo. Es mi gemela, no, pechotote. No soy tan fan. No, mi gemela, un pechotote. Nada más ustedes se lo quieren echar, güey. Pues es que... Yo no le encuentro nada acá de que, ay, qué rico pelado. No. ¿Cómo te gustan los pelados, mixto? Con playera de tigres, de rayados, nada más que creas. Me gustan de todos, pero, o sea, no le pongo el pelo a ninguno, la verdad. Pero... Oye, aunque sea de pollo. Pero hay algo, no, los que no me gustan son los muy fresitas, los muy, los, los, los que les dicen blancos privilegiados, a los que les dicen, este, white sickans y eso, esos son los que no me gustan, los, los mamoncillos fresillas. ¿Qué? Por ejemplo, ¿quién? Por ejemplo, ¿te puedo dar un ejemplo de quién? De... Tú eres Joto, cállate. Tú eres Joto Fresa, es otro pedo. Sí. ¿Quién te puedo decir? Ay, es que hay muchos. Bueno, ya. Pues el papirro. Papirro. A tanto papirro, de quien quiera que esté. Ah, y el otro también, el maquillista, ese también es mamoncillo fresa. Ah, esos güey. Me cagan los que, los que presumen que tienen y que la chingada y que, y nunca tuvieron en su vida y de repente tienen. Uy, te hace cuenta que fueron ricos de toda la vida. Los New Rich que les dicen. los New Rich. Los New Rich que les dicen. Me cagan güey. Y así hay muchas dragas también. Uy, y lo sabes perfectamente. Y yo les voy a decir una cosa, yo desde chiquito sí era privilegiado y sí estuve en colegio bilingüe y sí estuve viviendo en Estados Unidos y todo ese pedo y yo dejé toda esa vida de privilegios para venirme a meter al drag. No, yo la dejé toda esa vida de privilegios. ¿Neta? Yo tenía, yo tenía mi carro, casona, todo el pedo. Ahorita yo tuviera todo que yo quisiera. No sé si quiero, no sé si quiero preguntar por qué. ¿Por qué? Porque nada era mío. Porque nada era mío, todo era de mi papá y de, mi papá todo me daba. Morió mi papá y ahí fue donde dije yo eh, bye. Ok, ¿fue donde tú dijiste me, quiero valerme por mí mismo? Porque a mí me estaban pagando todo, escuela, todo, o sea, yo no trabajaba. Ok. Nada más que tenía casa en Macalén y teníamos casa en Reynosa. Casonas. Así. Mis tabú eran la verdadera Liza Sánchez. Por eso me cagan, por eso me cagan los vatos que se creen que tienen mucho y ahorita tienen mucho o ganaron mucho dinero y ya se creen no güey, no, o sea, no, la neta no y menos por privilegiados. ¿Cómo se quedaron? Yo por todas. Pero bueno, vámonos ahora sí a las presentaciones y a la pasarela pues Dolorita Cortés hoy, hoy, cada, cada episodio va más queer. Bechototes. porque ella es queer tatuada. Es queer y tiene tatuajes. ¿Tú eres queer? Yo soy queer. Yo no soy queer porque no tengo tatuajes. Yo de hecho eso es lo que estaba hablando con la Fundy y con Kim de León. Bechototes, vayan a ver su revisión también. Ahí salgo con ellas. Este, yo no, la cosa es que yo en drag no me molesta cómo me, cómo me, cómo me hablen. Ok. Pero fuera de drag, o sea, no, no mi, me identifico más como hombre. O sea, hago el personaje pero como arte, me identifico más como... Tu, tu, tu identidad de género es, es un hombre. Sí, me voy a andar peleando con mi identidad de género y yo no, ya, ya fue, ya fue. Hay cosas más importantes. Yo soy jotito y a mí me encanta la riata, ya. Sí, güey. Corten ese pedazo también y mandenmelo, por favor. jajajajajaja. Pero bueno, güeyito, no te mueras. Te digo, me atora. Y sí, y vaya que pocas cosas se te atoran. Es que pensé. Te emociones, salivaste. Sí, salivé. Pero bueno, vámonos ahora sí a las presentaciones y empezamos con la primera en este gran show mágico musical de Thalia. Y empezamos con Georgina sacando este fragmento este como de seducción, love y todo eso que traía un looksito. Que yo pensé que era Zoro. ¡Oh! Es que no traigo, es que no veo de lejos. Y como esa canción le gusta mucho a Zoro, mira, es peluca de Zoro, mira el maquillaje, parece Zoro. Zoro ya ha traído ese vestuario también. O sea. Zoro. Sí. Yo pensé que era Zoro. Aparte, me dio mucha risa que usó pads, lo que rara vez usa y justamente me dio la fantasía como de pollitos en fuga. De hecho. Y sí. No serán pañales. ¡Ay! ¿Cómo van a ser pañales, mixta? Pues es que esta niña es muy berrinchuda. A lo mejor si trae pañales, se caga en un berrinche y cállate. Aguado. Pero bueno, te mamaste. Decir la verdad no es crimen de odio. Tienes un gran punto. La verdad, no voy a decir que no porque tienes la boca llena de razón. Mira, parece que trae pañales. Mira, ahí está. Mira. No, pero sí, yo pensé que era Zoro. El pedo es que cuando empezó a cantar dije, esa no es Zoro. Y ya como que dije, ay, es Georgina. no me gusta cómo canta Georgina, fíjate. Y no me gusta cómo canta. No me gusta cómo canta ninguna. Ajá, y Georgina tiene canciones, pero justamente una de las cosas que pensé cuando estaba viendo esto dije de que, güey, honestamente quisiera ver cómo se escuchan los tapes originales de sus canciones. ¿Sabes qué es lo que pasa? que las canciones están hechas al tono de ellas. Ah. Y las canciones de ellas son habladas, no son cantadas, son top, todas hacen rap. Nadie canta, todas hacen rap. La única que canta, que, que, que canta es Belbetín. Es Belbetín. Sí, porque todas las demás hacen rap. Te lo he conspiratido para ti en la vida. La verdad. No, la verdad sí, y sí. Pero bueno, la siguiente es nada más y nada menos que Guajardo. Este... En moto, güey. En motomami, según ella, pues, se veía guapa. Pues, Guajardo siempre se ve guapa. Es linda. Algo que tengas que agradecer. O podemos ya pasar con la siguiente. ¡Yo no quiero hablar de ella! No, no. Eh, mira. Eh, no, mejor pásala. Sí, 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 sí. Misty y yo nos arreglamos juntos mientras estábamos viendo el episodio. Hija de su madre. Sí. Y sí. Pero bueno, la siguiente, ahora sí, tu comadre. Nada más y nada menos. Que soronasti. Con este lookcito que, honestamente, no sé si les dijeron que tenían que ir parecido. O sea, no sé si tenían que ir con algo que Talía hubiera usado. Yo creo que les dijeron, tráiganse un look, Talía. Pero pues, por ejemplo, según, o al menos que sea lo de las flores, porque pues a Talía no le he visto un lookcito así. Pues es un, está, está reinterpretado al personaje de Zoro. Supuestamente. Es que es lo que, es lo que estaban hablando en el camerino. Que ellas, o sea, ellas tienen ya una manera de, de, de vestirse, tienen un estilo ya. Y, aquí Belbetín apenas lo está, dentro de la pasarela, lo está encontrando. Ellas ya lo encontraron. Entonces, esto que trae de las flores, es de que quiero algo como Talía, pero con muchas flores. ¿Sabes? O sea, es algo más yo, quiero algo más yo. Por ejemplo, esa peluca. Sí, o sea, Talía nunca ha usado esos chonguitos. Es peluca de Zoro. Ajá. Por eso, la que salió muy imitando, que se vio, fue Georgina. Ya, no, pues también está, está Madison. Sí, ah, pero Madison porque es, porque Madison vive de eso, pero bueno, ahorita vamos a llegar a Madison. Madison es travestona. Y lo sabes, pero bueno, antes de llegar a Madison, pasamos por la chilena machilanga, que fue Cifer, este, que también está, dio también como esta pequeña inspiración, porque ese, ese, Brad de, de llaves, lo ha utilizado Talía. Cifer tiene muchos talentos, pero el canto no es uno de ellos. O sea, ¿cuánto tiempo tuvieron para grabar esa canción? ¿Un día? ¿Dos días? O sea, en un día grabaron todas. Ajá. Entonces, no tienen una, o sea, tienen una hora, ponle, para grabar la canción. O menos, porque, quién sabe. Pero, no tienen un coach de canto. Ay, mija, no tienen, justamente lo hablamos en el episodio pasado, no tienen editor, no tienen escritor, no tienen, no tienen quien les traiga las aguas, menos van a traer quien, quien chingado les enseña a cantar en una hora. A lo que me refiero es, cantan, cantan bien feo, y es por eso, porque, por eso les ponen el autotune, porque no hay un coach que les esté diciendo, es más arriba el tono, es más abajo, manténlo, alárgalo, nada, el vibrato aquí, nada. Ay. Porque yo sí sé. Deberían llevar a mí este de coach de canto. Pero canto como hombre. Y sí. Pero bueno, después de Cifar, nos vamos directamente con, ahora sí, Velveteen. Mira, ahí trae los, los, los peluchitos. Los peluchitos, pero te fijas, que aquí ya es algo como, amor a la mexicana con peluches. Ajá. Sí, o sea, eso está padre, pero ¿dónde está Velveteen? Pues en los peluches. Velveteen, es lo que, es como esta Georgina. Ajá. Si te fijas los looks de Georgina, siempre traen algún detallito, que tiene que ver con. Con el personaje. Con esta faldita. Eso es Velveteen. Ese, el, el estilo de Velveteen es ese. Aunque salga de vaquerita, y todo eso, sale con sus, las faldas zamponas. Las faldas zamponas. Y las mangas así. Las mangas globo. Sí. Ok. Pero bueno, honestamente de todas, fue la que mejor canto. Porque es la única que canta. Porque es la que, la que canta. Ajá. Y de hecho justo, incluso metiéndole el, 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 el autotune, no se escuchó tan diferente, a lo que normalmente hace. O sea, ¿sabes qué siento? Siento que se hizo el talk, muy apretado, y como que no le sale la voz, entonces es como que, aflojen el huevo tantito. Ajá. Y justamente, hablando de la más huevuda de la temporada, tenemos nada más y nada menos que a Sirena, este, que nos trajo esta fantasía de esta, no es María la del barrio, es esta. María la del barrio soy. Creo que sí se hizo. Y a mucha honra, sí, porque salió así. Y a mucha honra. María la del barrio soy. Porque así canta gangosa. Está bien gangosa, canta gangosa. Pero sí. Sí. Se ve muy guapa. Se ve guapa. Sí. Y pues, es una de las que justo tiene tablas en el escenario, este, y pues. Y es imitadora. Y es imitadora. No de Thalía, pero imitadora. Sí. Sí, sí. Pero bueno, ya, coreografía, este, vámonos, ahora sí, con Rudy Reyes, que hizo Arrasando, este, y justo, creo que fue un looksito muy Rudy, este, de la Thalía. Pero aquí esto, sale agarrándose el de este, es como que, se me va a caer. Pues es que. O vemos que ya va a haber un reveal, porque se le está, ¿sabes? De hecho, justo antes de que, bueno, más bien, después de lo que, de que se lo quitara, fue cuando en verdad empezó a bailar, porque ahí se veía como, súper reseringido en los movimientos, que es algo muy raro en Rudy, la verdad. A eso, a eso, a eso es lo que yo he tratado de llegar siempre. Lo que estás, tú estás vendiendo tu drag, ¿sí? Si tú estás vendiendo tu drag, lo tuyo es hacer show. Entonces, vende los vestuarios que usas para los shows. Ok. ¿Sí? O sea, diseña en base a eso. Sí, sí, sí. Porque el vestuario grandote no la iba a dejar moverse. Entonces, es lo que pasa con muchas, muchas se hacen su vestuario porque nada más son, son de pasarela. Pero hay otras, por ejemplo, ¿cómo quién? Sirena. Ajá. Sirena es chousera. Sí, sí, sí. Y el vestuario de Sirena también es de show. Sí, 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 era un vestuario, o sea, era un vestido grande que se hizo reveal a un payasito, y justamente con eso pudo hacer show. Y justamente ahorita Rudy tiene un guatequito, que son los que ella utiliza para hacer show. Sí. Y Zoro en su momento, traía un body, que es con los que Zoro hace show. Sí. O sea, y bot alta, ¿verdad? Porque no había faltado la voz. porque es que estás más cómodo, te mueves más. Pero bueno, ahora sí pasamos con Madison, que hija de su madre nos trajo la verdadera, la verdadera fantasía de Thalía, 4x4, 8, 20, 14, 16, completa, me fascinó. La pela, la cara, el vestuario 1 y el vestuario 2, y luego que se quitó la pela, y luego traía otra pela abajo. Madison, te amo. Te amo. Sí, a mí sí me gustó mucho. Es que, pues es Madison. Es Madison. Es Madison. ¿Quién puede dar a Madison? Y luego Madison la tiene bien estudiada Thalía. Ah, pues claro, pues justamente de eso vive ella. Mira, ahí viene el reveal. Y luego reveal, ahí está. Ah, no me acuerdo. Que se lo quitaron. Ah, claro. Porque Thalía no se mueve. Se va para atrás. Y vámonos, que la peluca, que de hecho yo la peluca no me había dado cuenta yo. Mira, 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 no se vio, ¿viste? Ajá. Y luego ella nada más salió y vámonos. El huevo, en el cabezazo en el huevo. De hecho tenía miedo, tenía miedo de que se le fuera a ir la peluca para atrás con el cabezazo, pero no, güey. En el cabezazo en el huevo le dio. Pero increíble. Increíble, Madison. Y por último, ah, no, ya con ella terminamos. Ya con ella terminamos. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ahí ya, ahora sí ya terminamos. Pues bien buenas todas para cantar. No, 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 no. O sea, Eurovisión se quedó pendeja. Así. Llevenlas Eurovisión, llevenlas Eurovisión, a todas juntas, hagan su grupo musical, di, y llevenlas Eurovisión. Güey, es que imagínate, yo por eso también, en la canción de Perras del Mal, güey, fue de que no quería cantar, pero dije, pues todas van a cantar, ah, yo también quiero. Yo nunca lo he hecho así profesionalmente, qué bueno que nunca lo hice profesionalmente, güey, qué bueno que mi papá siempre me dijo, no, métete a estudiar, después vas a ver si te haces artista o no, pero primero metes a estudiar, ok, y me metí a estudiar artes. ¿Qué estudiaste? Artes, pero, plásticas. Ok. Artes plásticas y fotografía. Soy muralista. ¿Eres muralista? Tengo pinturas, tengo murales, tengo pinturas murales en casas, no, qué pasa es que son, son privadas, ajá. Güey, no sabía que, no, nunca he visto ninguna de tus pinturas, publica, súbelas a Twitter, para que la gente, ya las he subido, pero la gente como que no le importa, ay, no, pero sí, les gusta más cuando haces el ciclo. Pinto paisaje, o sea, estás de cuenta que paisaje, trampa al ojo, trompleo ley, se llama, trompleo ley. Y pues bueno, si dices que pintas, ahora sí, vámonos a la pasarela, que fue la... pero pa' puto. Sí, una vez, ¿a poco tú pintas así, pero pa' puto? Digo, ay. Y ahí se nos fue la monetización del todo el video de YouTube. No, no se te va, bueno, le pones aquí. Sí. Pero bueno, vámonos. Editas, ¿cómo se llama? ¿Quién edita? Edítalo Paco. Paco, ¿me editas Paco? No, te lo va a editar. Le pone el pit, nomás. Que es en vivo, no se puede. Pero bueno, este, vámonos ahora sí a la pasarela. Tú cállate, para ellos, estamos a las 8 de la noche en miércoles, aunque yo esté en Morelos en este momento, y sean las 1 de la mañana aquí. Ok. Ok. Muy bien. Estamos haciéndole como si estuviéramos grabando la más draga. La semana pasada. ¡Ajá! Así, exactamente. Ok. Exactamente. La semana pasada. Pero bueno, ahora sí, vámonos a la pasarela que fue la más pintada, y empezamos con Belvetín, con el lookcito de Remedios Varo, la creación de las aves. Honestamente, estaba muy impresionante. Se parece a Miss Fierce. Se parece a Miss Fierce. Mira, ahí está, sí se parece. ¿Ves? ¿Qué parece? No es Belvetín, es Miss Fierce. ¿Dónde está Belvetín? ¿Dónde está Belvetín? Es lo que te digo, en las pasarelas, Belvetín se pierde. En el de rosa, pudo haber salido como que algo más rosa. Ajá, algo más zampón. Porque la rosa de la, de la, de la lotería es rosa, no es roja. Es Fiusha. Fiusha. Es rosa mexicano. Pero bueno, ah, aquí se me olvidaba decirles, aquí tenemos tres calificaciones. Si te gustó, te encantó el look, te volvió loco, impresionante, le vas a poner un diosa. Si te gustó este lindo cumple, bla, bla, le vas a poner un mona. Y si está nada más gacho así, culero, le vas a poner un aloyo, culero, aloyo. Y usted también puede votar en su casa, en el chat. La verdad, la verdad, todos los looks me gustaron. Aquí la cosa, es que yo me fijo cómo lo venden. Ok. Si lo están vendiendo, o no lo están vendiendo, o si nada más traes el vestido opuesto. ¿Y te lo vendió, o nada más trae el vestido opuesto? Es que se perdió Belveteen. Entonces, ¿qué le vas a dar? El vestido está padre. O sea, el vestuario está con madre. Pero, falta la personalidad de Belveteen. Sí. Al rato lo vamos a seguir viendo, y te voy a ir explicando, para que veas todo eso. Pero bueno, ¿qué calificación le vas a dar a Belveteen? A Belveteen le doy, ¿cuál es la de en medio? Mona. ¿Y la más baja? Aloyo. ¿No hay otra más baja? Si quieres, sepúltala. Ya, échale, échale tierrita encima. ahí va el puño de tierra. Me encantó, la última es un puño de tierra. Sí. Pero bueno, vamos con la siguiente, que fue nada más, y nada menos que, ¡Guajardo! Con este luxito, de Julio Galán. Que no entendí. O sea, sí entendí, porque sí conozco a Julio Galán, pero, fui a la escuela con él. Sobrevalorado, ¿sí? No, no, no estuve en la escuela con él, pero, pero, era un año mayor. Ya había, no, ya había fallecido cuando yo entré a la escuela. Ya Julio, ya, Julio Galán ya había fallecido. Pero, se me ha sobrevalorado, Julio Galán, a lo mejor dijo, ay, Julio Galán, porque, no creo que nadie vaya a ser Julio Galán, entonces voy a ser única, como en todas las pasadas, voy a ser única, y ahí, ya, ya está para abajo. La neta, es así, puño de tierra en todas le dieron. Pero, mira, me des, me estresa mucho, esta onda que trae atrás, que se mueve, que no está fija, que. Trae como una mochilita atrás, era como una backpack, donde, ambas iban así como que. Es como que en cualquier momento, se va a caer, se le va a caer, no que se vaya a caer ella, pero se le va a caer. Y luego, ¿qué era lo que traía atrás? Según yo, como un vestido, o sea, estaba raro, porque tenía su cara impresa, y nada más tenía como, parte de la misma decoración que traía en el outfit, pero, no sé. Es que Julio Galán hacía autorretratos, y esa, que es, esto que está haciendo, es de una pintura, donde es un autorretrato de Julio Galán, el de la lotería, creo que es, creo, porque salen, salen varias cartas aquí en las orillas, es que yo que conozco las piezas. Ay, creo que es esa. Creo que es esa, pero, eran autorretratos de Julio Galán, entonces, yo creo que cuando voltea, y trae su foto, es un autorretrato de ella, ¿sí? De Guajardo. Alerta de concepto. Sí. Alerta de concepto. Todas a ver con su puñito de tierra. Pero no, pero mira, es que es eso, los vestuarios están bien hechos, están padres. Es el cómo lo vendas. Es cómo lo estás vendiendo. Yo estoy siendo Lolita. Ah, yo soy Luis Torres. Sí, porque tú te fijas más en el maquillaje y todo eso. ¿Cuánto? Yo me fijo más en el performance. Que el maquillaje estaba chistoso. Me causó mucho. Es que así es el mono. Ah. Ese es el, no lo has visto. No. Tienes que buscarlo. Soy letrada, acuérdense. Por eso he inventado. A ver si lo puedo encontrar. Soy bonita ni inteligente. Pero, para que veas quién es ahorita. Muy bien. Pero bueno, entonces le vas a dar un puño de tierra. Yo le voy a dar un... ¿Al hoyo? Creo que... Se parece a Damián Cervantes. Se parece... Enseñalo otra vez. Enseñalo. Déjame ver si es esa. Sí, mira. Se parece a Damián Cervantes. Aquí está. Háganle zoom. Espera, de vuelta. Para darle así. Producción. Sí, sigue. Me encanta. Vende charrito. Muy bien. Pero bueno, entonces... Pero le faltó el zarape. Le faltó el zar. Y el caballo. No, casi nada. Le faltó todo. Pero bueno, vamos con la siguiente que fue nada más y nada menos. El Julio Galán. Ah, la madre, estaba bien feo. Sí, pero bueno. Después hablamos de arte. Pero bueno, vamos con la siguiente que fue nada más y nada menos. Que Georgina, este, con la pintura de un sueño de una tarde dominical de Diego Rivera. Este, que... Cliché. Yo, ahí sí le doy la razón a este... Luis Torres. ¿A quién? Luis Torres. A ese güey. Sí, yo ahí sí le doy la razón, porque la neta, o sea... Era una Catrina de 500 pesos. Sí. Era una Catrina que te encuentras el día de muertos en la plaza, literal. Y como que... ¿Por qué Catrina, güey? Porque la de la pintura era una Catrina. Sí, pero ¿por qué decidió eso? Ha de haber dicho, ay, una Catrina es más fácil. O quería cambiarle el maquillaje según ella, o no, no, neta no sé. O sea, neta literal, una Catrina de 500 pesos. No, y 500 pesos le ponen más piedra que lo que trajo. Se confunde mucho el proceso creativo que tiene, o sea, ¿qué pasará por la cabeza de Georgina? Cuando está creando algo, cuando está ideando algo, güey. ¿Se estará peleando con ella misma? ¿Habrá ganado esa pelea? ¿Se golpeará a ella misma? ¿Se amenazará a ella misma? Ella se golpea. ¿A poco? Pues todas la golpean. Si se está discutiendo con ella, imagínate. ¡Cállate! ¡Cállate tú! ¡Cállate! En este perfil no nos gusta la violencia. No la apoyamos. No me importa, yo sí. Las opiniones de mixta no reflejan lo que yo pienso. Y los valores del programa. A mí nada más yo soy responsable de lo que yo digo. Nadie me pone mis palabras en la boca, así que, y yo tampoco me voy a cuidar porque nadie quiere que diga algo. Los productores han podido hacerlo, entonces. Así sí, güey. Por eso es de que lejitos. De lejitos. Un beso. Pero bueno, ¿qué le vas a dar? A esta sí, que ahora sí, enterrada, güey. Enterrada. Dos puños de tierra. Dos puños de tierra y enterrada. Y un palazo. Vámonos. El palazo. Me encanta que abajo de dos puños está el palazo. Sí. Pero bueno, ahora es que la siguiente que fue Zoro, que nos estaba trayendo que nos estaba trayendo la maja del tar... La piñata. A Rebel Mork en el... A Rebel Mork. Ay, ¿cuál era el episodio de Rebel Mork? El de las cachotas. ¿Cómo se llamaba? Cachudas. Ajá, el de las cachudas. Las cachudas. ¿Será la misma cabeza? No. No, no creo. No sé. Pero bueno. Esa la debe haber hecho quién, rojo. Probablemente le hizo rojo. No le hizo pati. Pati, según yo, ya no hizo ningún prop. Fíjate que de todos los maquillajes que ha traído Zoro, hasta ahorita de la temporada, este es el que más me ha gustado. Es el más lindo. Es el más lindo. Es el más cuidado. Me encantaba. Se ve muy blanco y negro. Se ve bien manejado los grises. Monocromático, pero al mismo tiempo le dio los pop de color con el blush y con el labial que hacía que se veía como súper, súper bonito. La pelaza sí estaba medio culera. ¿Por qué todas se pintan los labios así? Porque les gusta tener labio de pendeja. ¿Sabes qué? Así tienen los labios las... ¿Cómo se llaman las muñequitas? Las Brats. Pues es que todas quieren ser Brats. O quieren ser Brats o quieren ser Bravis porque son únicas y hay detergentes. Y nadie quiere ser Monster High. No, pues también tienes un chingo de viejas. Las oscuras ahora son Monster Highs. Yo no. A mí no me gustan ni las Monster High, ni las Brats, ni nada de eso, güey. No, pero, o sea, neta, y justamente este es chisme de otro lado, pero justamente estábamos viendo con las audiciones de Reyes del Drag Ciudad de México y estábamos viendo los perfiles. Y, güey, literal, los únicos perfiles de las nuevas Baby Drags son dos. O todas son putas, o todas son Monster High. O sea, literal, todas son exactamente iguales y todas en sus descripciones. Será que yo soy la más cachonda, gótica e inspirada en la Brats y en esto y en lo otro y yo en la Monster High porque yo cuando estaba chico, yo es un, güey, si todos tienen la misma pinche referencia fea. Fea, lo dije, fea. Fea. A mí ya no me gusta el drag. Ya no me está gustando el drag. Lo voy a dejar. Pero sí, lo que no vino al caso, creo que fue la manchadota que se dio. Ajá. Estaba muy bien todo, güey. No sé, para mí. No me... Siento que le quiso hacer algo más, o sea... Que sí, quiso hacer shock. Ajá, porque justamente... Pero eso no es shock. Y yo soy la reina del shock. I'm sorry. Y de los memes. Y de los memes. Pregúntale a TV Azteca. ¡Ah! Güey, sí es cierto que ya es la segunda vez que sales en TV Azteca. Si ustedes no supieron, cuando hicieron un, un, este... El... Ay, ¿cuál fue? La madre del eclipse. O sea, como la gente que había... Güey, salió una foto de... Ah, salió una foto de tu tía atrás de una ventana. ¿Sabes de qué era esa ventana? Digo, de qué esa era foto. Ajá. Esa foto era en la casa de Lea La Osa, Carola Bastarda y Alexis 3XL Viviana y las tres. Ajá. Ojalá más. Íbamos a grabar un contenido y nos estábamos maquillando y yo me asomé por la ventana y les dije, huele a sesgo. ¡Ah! Y tú sí nomás... Y la foto era de que aquí huele a sesgo, huele a sesgo. Pero era porque le traí... Era cuando le traíamos al puro pedo a Zoro con Guajardo de que... Sesgo, sesgo. Porque sí, Guajardo estaba bien sesgada. Ah, es que para... Igual, historia del drag de Monterrey. Ajá. Guajardo era... Era jueza o señora de la casa de Regias del Drag y Zoro compitió en Regias del Drag. Temporada 3 y no me falla la memoria. Y llegó a top 3. ¡Qué raro! Ajá. Este, y entonces justamente pues decían que había sesgo por parte de Guajardo este, que pasaba a Zoro. Pero, honestamente, Zoro se veía guapísima. Sí. Este, el vestuario no me encantó. O sea, sí se parece bastante al de la imagen, pero siento que le he visto cosas como más bonitas a Zoro. ¿Otra vez Remedios Varos, va? Sí. No, fue esta Leonora Carrington. Ok. ¿Cuántas hicieron a... a Remedios Varos y cuántas hicieron a Leonora Carrington? Dos, dos hicieron a Leonora, sí, una, dos, tres hicieron a Remedios Varos, una hizo a Frida Kahlo, una a Diego Rivera y nada más Julio Galán creo que fue el único que no se repitió o que no estaba relacionado. ¿Sabes qué haría yo? ¿Qué harías tú? Sortearía a los artistas. En lugar de que dejar que ellos escojan al artista, dejaría, o sea, yo le sortearía al artista. ¡Oh! Para que no se repitan, porque tampoco ellos dicen, o sea, tú dices que vas a hacer algo y a la mera hora llegas, o sea, arriesgándote a que alguien más lo va a hacer. Güey, ¿por qué no mejor se lo sorteas? Así como le sorteaste las, las Sailor Moon. Ya. ¿No te acuerdas que hicieron las Sailor Moon? Así como se la sortearon, así bien puedes sortear también a los artistas. Pero pues, si no le sortearon, sortearon las cartas de la lotería, que dos hicieron el violonchello. Porque es lo que están buscando, que se repitan. Exactamente. Pero bueno, ¿qué le vas a dar a Zoro para todo esto? A Zoro, esta vez no vengo como Lolita. ¿Cuál era? ¿Diosa? ¿Diosa, Mona o Aloyo? O un puño, dos puños y el palazo. Mona. Mona. Yo también le doy Mona. Está mono, está lindo. Le he visto mejores looks, pero aún así no estaba mal. Y pues bueno, ahora sí, vámonos con Madison, que fue la mujer libélula de Remedios Varo. Otra Remedios Varo. Otra Remedios Varo. Que honestamente, sí quiero decir algo. En el maquillaje, qué hermosa se veía. Ese maquillaje y esa pela se le veían preciosos esos colores, se le veían increíbles. El lookcito me gustó. Esto es drag. Esto es el drag de Madison. Ah, sí. Esto es Madison haciendo drag. Esto es Madison haciendo drag. Ajá. Porque Madison, pues ya es normal. Vaya, Madison, ¿sabes? Sí, Madison es su día a día. Es lo que le dijo Lolita. Eres como yo. O sea, chava. Eres queer. Sí, chava. Tienes autoazos. Válido de Ángel. Que le dijo que se veía muy sencilla, muy normal. O sea, normal. Sí. Como si fuera a la esquina, al oxo. Pero aquí, ah, y en el violoncello también trae un maquillaje diferente. Sí. Aquí también trae un maquillaje diferente. Esto es el drag que hace Madison. A mí me gustó. El vestido tal vez no me encantó tanto, pero en sí me gustó. El vestido era, pues, un vestido. Que era muy, muy a lo de Madison. Es que eso pudo haber quedado más para como algo. El vestido está padre como si hubiera traído otras cosas que fueran más art nouveau. Yo honestamente pensé que se iba a quedar con la primera, con la primera madre que traía al momento de entrar en la pasarela. Ajá. Yo pensé que se iba a quedar. Tal vez le hubieran podido salir a unas alas. O sea, como alguna otra cosita, porque el vestido es lindo, pero justamente siento que, siento que estaba viendo uno de los vestidos, que evidentemente no se lo llevó, pero que se pudo haber llevado al Miss Transnacional o al Internacional. Y nada más fue de que, yo tengo este, bueno, me pongo esto encima. Pudo haber jugado algo muy padre con, con el concepto del art nouveau, porque también lo trae en la, en la, en la, en la pela y en, ajá. Regresa en el tocado. Sí, sí, sí. Entonces, pudo haber, y el vestido se ve muy art nouveau también. Entonces, pudo haber hecho algo más, de libélula. Que es un, que un vestido. Sí. Pero bueno, ¿de qué le vas a dar? Mona. Yo también le doy un Mona. Me gustó. Hay más elementos que me gustan, de los que me disgustan. Pero bueno, vamos a pasar con la siguiente, que fue nada más y nada menos que, Rudy Reyes, con el árbol de la esperanza de Frida Kahlo. Que, güey, la verdad, o sea, hay pasarelas largas, y luego está la de Rudy, porque literal, nos presentó el viacrucis de Frida Kahlo. O sea, que sí, que si el vestido, que si el vestido de quinceañera, que si se lo quita, que si la espalda, que si la mesa, que si se sube, que si el arbolito, que si la mesa, que si se vuelve a caer y se vuelve a morir. Bueno, le dijeron que era muy cliché, que ya chole con Frida Kahlo. Pero, nadie hizo a Frida Kahlo. Puntos para Rudy. ¿Sabes? Nadie hizo a Frida Kahlo, y te contó toda una historia. Se mantuvo en el reto, güey. En realidad se mantuvo en el reto. Yo creo que ya la traen contra Rudy. Y algo le están exigiendo, y algo le están pidiendo, pero no saben en realidad todavía qué es lo que le están pidiendo. Es que siento que desde los comentarios de Luis Torres, de es que te vale madre la opinión, bla, bla, ya siento que tienen un target contra ella, y no, no va a haber manera de que se la quiten, de que se quiten ese mal sabor de boca, de es que ya me caes mal. Ahora es el talento. ¿Qué dijo? Ahora el talento. ¡Ah, sí es cierto! Que le criticaron de que, oye, la pasarela de esto, bueno, y también hubo error en el talento. ¿Qué error en el talento hubo? Y le dijeron, ah, ese es otro error. Pero entonces, ¿cuál es el error del talento? Porque justamente, en el talento, güey, pues el lip sync, o sea, Rudy no canta, como todas, pero, pues, en coreografía, nadie, nadie la puede tocar. No, nadie. Nadie. Y el que se atreve es un pendejo. Ajá. La verdad. Pues, fíjate que la Catriona. Ah, Catriona, no, ahí va, de los jueces que están ahorita. Ah, de los jueces que están ahorita, no. Pero fíjate que Catriona me da mucho el mood de Rudy en el escenario. Sí, 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 sí. Y me podrías de verdad decir que tal vez Catriona un poquito, con un poquito más de acrobacias, porque está más chiquita y creo que está entrenada en gimnasia, si no me falla la memoria, pero justo me dan esa misma, esa misma vibra y esa misma emoción. Sí. Pero bueno, vámonos con las, ah, a Rudy le doy, ay, mana, un puño de tierra. Uno nada más. Uno, así de. Sí, uno nada más. Pero, pero, ¿sabes qué? Es que también no puedo dejarla tampoco tan, tanto puño. Sí, con tanto puño metido, güey. Debería de, ¿por qué te digo? Fue la única que hizo, aunque hizo algo cliché, fue la única que hizo alguien diferente. Bueno, no, Guajardo fue. Bueno, y Julio Galán, pero Julio Galán, ¿qué? O sea, ¿todavía dijeras, güey, Julio Galán, la vida se quebró la columna, y no sé qué, y un tubo lo atravesó, y no. Pues no. No. Un beso, Julio Galán. Pero bueno, vámonos con la siguiente, que fue nada más y nada menos, que Cifer, este. Que volvió a ganar el reto. Que volvió a ganar el reto. Con. Porque Cifer es arte, es humilde, mi chiquita. ¿Qué más? Es todo. Es arte, es arte. La respuesta a todo es Cifer. A todo. Y que les quede bien claro, perros. Pero es que, neta, o sea, neta, la verdad, sí lo hizo bastante. Yo creo que, mira, yo creo que dijo, es el reto que gané. Tengo que. No me voy a dejar. Y, algo que no, algo que siempre hace, y que ya me está como que, eh, no cagando, porque no va por ahí, pero ya me está como que, ya, ya lo veo venir, vaya, es que siempre saca a alguien de abajo del vestido. Güey, ha sacado a venenito cantidad de veces debajo del vestido. Pero Cifer lo ha hecho más. No, pues por eso Cifer. Cifer lo saca. Y siempre saca algo, o sea, siempre sale alguien de abajo del vestido, es como que el reveal, padre, pero, ya, ya ves ese vestido y dices, trae algo abajo. ¿Traerá reveal? No. ¿Traerá reveal? ¿Traerá el muñeco abajo? ¿Traerá el venenito? Ajá, venenito. Porque el muñeco puede que sí lo traiga. Pero, sí, me gustó, o sea, hizo una buena presentación, me gustó mucho la corporalidad, me gusta la teatralidad, y justo si no me falla la memoria, y si no me falla el dato en Twitter que saqué, eh, combinó dos personas, combinó dos pinturas, combinó esta pintura de, de la, de la madre esta con el, con la garrafa, y combinó la de la cena. Sí, pero también hace referencia al episodio cuando ganó. Ah, ah, claro, la referencia del episodio en el que ganó está allá abajo, y era el monito, y ese monito estaba, pero precioso, precioso. A mí se me hace que Cipher, sí es muy, muy, muy fan de, de Remedios Varo, porque, pero esta la hizo Leonora, perdón, perdón, de Leonora Carrington, porque, la tiene, porque tiene muy bien estudiados los detalles. Ajá, no, y es que aparte, sí, honestamente creo que, ves, creo que aparte de, o sea, Cipher es una, es un artista drag, que su fuerte son los detalles, o sea, justamente cuando ves a Cipher, buscas los detalles, porque siempre va a haber un detalle que vas a encontrar, y un, y ese pequeño twist, ya sea en el maquillaje, ya sea en el vestuario, ya sea en, en mil y un cositas, este, que justo, es lo que al final de cuentas te hace voltear a verlo. Y sí. Y sí. Pero sí. Y aparte, me gustó también el fragmento King, es por el cosplay también, tiene mucho que ver con el cosplay, los detallitos, todos esos, y el material, porque saben usar materiales también, los de cosplay. Que de hecho, por ejemplo, estaba hablando, no me acuerdo con quién, con un diseñador, este, me estaba, me estaba hablando que justamente le había hecho como algo a Cipher, y que a Cipher literal les llegué y les dice, que vas a hacer este material, porque esto y esto y esto, pero es que hablaba, no, esto y esto y esto, porque ya sé que es como se va a ver en cámara, y se va a ver así, se va a ver así, va a ser este acabado y bla, bla, y luego la voy a quemar y la voy a, entonces, literal sí tiene bastante, bastante estudiados los materiales. Pero bueno, ¿qué le vas a dar a Cipher? ¿Lo más alto que era qué? Una diosa. Una diosa. Yo también le doy diosa, y probablemente el público también decida. Sí, nomás ya no te saques nada de abajo de la falda. No te sacas el venenito. Bueno, ya lo grabaron, ya que. Bueno, pues ya que, y lo vas a ir sacando. Pero bueno, ahora sí, vámonos con la última de la pasarela, que fue nada más y nada menos que Sirena, con vampiros vegetarianos de Remedios Varo. Yo estoy bien sesgado con Sirena. ¿Por? No sé, yo traigo mucho sesgo con Sirena, no sé por qué, la verdad. Me está gustando mucho lo que está haciendo Sirena. Yo honestamente tengo una opinión de vida con Sirena. Había cosas que me han encantado de Sirena, hay cosas que no me han gustado. Este episodio en específico, me fascinó. El maquillaje está precioso, la pela está preciosa. Los de estos de aquí, las dos melenas que traía aquí, se veían viejas, pero justamente viendo la pintura, me da como esta, justamente lo que traía, aparte del elemento del fuego extra, me pareció bastante interesante. Y justamente que, creo que no lo han utilizado en esta temporada, porque ya en otras temporadas lo han utilizado. Este ya es otro estudio, entonces ya, porque está en otro estudio, porque sí pueden usar fuego. Pues es que este está más grande, o sea, este no tiene el techo aquí arriba, como los otros. Pero sí, neta, este episodio, la verdad, el rostro estuvo impecable, la pela estuvo preciosa, el vestuario estuvo bastante, bastante padre, y justamente el reveal de la lengua, aunque se le atoró, lo sacó y lo hizo bien, y neta, me gustó bastante. De hecho, desde el primer episodio, que la cagó, estuvo bien mal, el primer episodio, este, dije, no sé por qué, pero se va a dar un levantón. Pero fuerte. Y se me hace que les va a sacar un susto, por eso, por algo dijo, tiemblen los hotos, por algo lo dijo. Y la verdad, a mí se me hace que, ay, yo quiero que gane. ¿Crees que vaya a ganar? Yo quisiera que ganara. No la quiero cebar, porque si no va a decir, pero no, ay, ya no le voy a dar el gane, porque a mí esta quiere. ¡Ay! ¿Y qué? No, pero, tocó madera. Lo único por lo que... Carne, burro. Carne, burro. Qué bebé. Pero, lo único por lo que creo que... Bueno, carne, vaca. No sé qué está peor, la verdad. Pero, bueno, lo único por lo que no creo que la coronen, o bueno, quién sabe, porque, o sea, justo iba a decirte todos los dramas que ha tenido, como en Twitter, y todas las cancelaciones, y todos los comentarios, pues, transfóbicos, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, aquí yo te voy a decir una cosa, y la neta, esto se los dije, esto lo dije, en, estábamos, estábamos, estábamos viendo la transmisión, ¿Qué estaban haciendo? En Acbal, viendo la transmisión en Acbal, y alguien hizo el comentario a micrófono, de que, ay, pues es una transfóbica, no sé qué, le dije, güey, no la conocen, es un tuit, el que hizo, es un tuit, el que hizo, y fue para, para responderle a alguien, porque, porque se estaba peleando con, no sé quién, este, ha hecho varios tuits desafortunados, no uno, no uno, varios, sí, pero, ni es racista, ni es transfóbica, ni es este, gay, cis, heteronormado, eso sí es, ¿Eh? Sí es un, sí es un vato heteronormado, está, no es un vato mamado, sí, pero no, tiene, pero, está, vaya, lo que tiene, es que está, está muy bien, es, está muy a gusto, con su lado femenino, ok, 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 ya, 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 pero yo lo he visto, yo he visto a Sirena, tratar a otras personas, yo he visto tratar al público, Sirena nunca la he visto grosera, nunca he visto que le falte respeto a alguien, nada, al contrario, te lo juro, yo lo, yo he visto a otras que sí, nombres, como quien y quien, no, para que digo nombres, no, para que digo nombres, luego meto pedos, no, no, pero yo he visto otras que sí, como si no te hayas metido en mil pedos antes, no, por eso ya, uno ya aprendió, ya cambiaste, ya aprendí, hasta que por fin, no, es que ya cambié, ya aprendí, es diferente, sigo siendo la misma mierda, sigo siendo igual de cagada que siempre, pero, en privado, sí, ay, claro, en público no, ay, hasta seguramente va a entrar, no, 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 ya, uno ya sabe lo que tiene que decir, por eso les digo, que muchas son bien mustias, y bien acá, de que, ay, sí, justicia social, no es cierto, no es cierto, ya ven lo que pasó con la otra de, super, te llevo quince, o el mensaje de, ya, ya te voy a dejar de molestar, por favor, no me quemes, no me quemes, sí, güey, ah, pero, pero vegana, cállate, mi respeto, arriba en la, en la pirámide de, del altruismo, arriba, mero arriba, basta, pues arriba de los de quince años, arriba de los de quince, güey, porque, ay, qué fea, pero bueno, regresando a Sirena, ¿qué calificación le das? A Sirena le voy a dar la más alta, porque estoy sesgada con Sirena, no, la verdad, creo que sí lo hizo bastante bien, también le voy a dar un diosa, a mí me gustó mucho, me gustó mucho la peluca, güey, la peluca está increíble, el maquillaje también está increíble, delicioso, ahora, esto lo quería ver bien, lo que trae arrastrando el vestuario, qué padre está, güey, ajá, y tiene como profundidades, tiene texturas, tiene como, está como que pintado, está pintado a mano, ajá, y está padrísimo, sí, 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 me gustó mucho, pero bueno, de, bueno, ya, ya acabamos con Sirena, le damos una diosa, neta, lo hizo bastante, bastante bien, pero, la ganadora, se lo, se lo llevó, nada más y nada menos, qué cifre, que honestamente, también era bastante válido, o sea, creo que justo el de Sirena y el de Cifre, fueron mis dos looks favoritos, de la noche, sí, aparte también está eso, el de Vervity me gustó mucho, pero no lo supo vender, o sea, de construcción, cómo lo están vendiendo, qué estás haciendo en la pasarela, que me esté dando la fantasía, del vestuario, o del reto, estás haciendo algo, que en realidad me está dando la fantasía, me estás llevando a esa fantasía, entonces, Cifre fue la que más lo hizo, sí, que de hecho se me hizo raro, que por ejemplo, ahorita como viendo cómo lo vendieron y bla, bla, el segundo lugar, que digo, también estuvo, estuvo merecido, pero creo que se lo dieron a Zoro, y hasta Zoro estaba sorprendida de que se lo habían dado a ella, porque justo las críticas no habían sido como lo más positivas de la vida, pero ¿quién se lo dio? No, esa sí fue producción, ok, porque a la que le dieron el casi más talía, fue a Belbetín, porque esa ganó, el del talento, ahí tengo mis dudas existenciales, por eso, yo también, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Para, para picar a las otras, güey, ni las perras del mal, ninguna tuvo estrella esta vez, es para que se armen las, las intrigas, que se armen los grupitos, ya lo vienen diciendo, ya se van a armar los grupos, ya se van a, ahorita ya se están armando, y nunca se están armando, no es cierto, vas a ver que esto, va a ocasionar que ahora sí se unan más, Sirena, Rudy, y Madison, y las otras se quedan, porque es que Zoro, Guajardo, Guajardo y, y esta, y Georgina, no, porque Belbetín es de las mustias con cifra, hay un tercer grupo, o sea, si, Belbetín está pidiéndole, pidiendo que la amen, güey, Belbetín está pidiendo que la quieran, Belbetín está, ya lloró, güey, no una, ya lloró, y deja tú, que las otras que son bien cabronas también, la, por ejemplo, Zoro, este, Guajardo no dice nada, pero Zoro si es de que le pregunta cosas, y es de que, o sea, ¿por qué me hace esa pregunta para hacerme quedar mal con el público? ¿Sabes? Ajá, sí, claro, es claro que ella sabe lo que está haciendo, y es un, a ver, sí, y, pero lo hace porque Belbetín empieza a hacer cosas como para quedar bien, y es como que, a ver, pero se lo hace para quedar mal, y aquella por eso se pone todo así, porque, no le sale la jugada, porque le está volteando, sí, se la está volteando para la imagen que quiere dar, eres una perra muy inteligente, sí, pues, ay, yo, güey, pues, sí, están todas, son mustias muchas, pero bueno, quiero te preguntarte a ti, ¿a quién le hubieras dado la mustia? No, bueno, sí también, ¿a quién le hubieras dado el premio de la mustia? Ah, Belbetín. Me encantó, el premio de la mastalía. Ah, a Madison, güey. A Madison, ¿verdad que se lo merecía? A Madison. Te lo merecía a Madison. Sí, pero tienen que picarlas, tienen que darles picones. Se antoja un picotito. Sí, tienen que darles picones, porque, para poder hacer estas alianzas, para que se puedan formar las alianzas, ahí son cosas ya de producción. Entonces, ¿quieres decir que nada de lo que estamos viendo en este momento? Es real, no. Nada real. Todo está arreglado. Pues, pues, yo digo que sí, porque le están dando, o sea, la Lolita está regalando estrellas a los güey. Güey, es que justo repito, y repito lo que dijimos al principio del programa, honestamente, sí siento que la producción está tomando una decisión, y luego por eso sale Lolita a decir, oye, ¿sabes qué? O sea, sí, lo que tú decides, es muy tu programa, muy tu pedo, muy tu show, pero yo también le quiero dar una estrella, a quien yo considero, según mi carrera, que tiene, que lo logró, que lo hizo mejor, y que bla, bla, porque les están dando estrellas a lo pendejo, a lo pendejo. No se ponen de acuerdo. No, yo no creo que se pongan de acuerdo, honestamente, porque repito, unos jueces cuando se ponen de acuerdo, en especial cuando nada más son dos, es más fácil decirle, bueno, esta es tu opinión, esta es mi opinión, a la cual llegamos esto, y esto, y esto, o sea, si no Luis también diría, ah, o sea, si ya estamos dando dos estrellas, pues que una la de Lolita, y que otra la de Luis, pero no, la están dando la producción, y la está dando Lolita. Nada de lo que dije, es verdadero, este, esto es una teoría conspirativa, nada más, no vayan a decir que es de verdad. No, yo digo que sí es cierto, porque también, porque no creo que Lolita se quede con esto, de que güey, es que yo les, o sea, ella no, tiene que ganar esta, como que se ha de poner así, ah, pues yo le voy a regalar una estrella, aunque no quieras. Uh-huh, uh-huh. Así, yo creo que así. también pasó otro twist, ya que llegamos al lip sync, que lo hicieron, este, ¿cuál? ¿de qué era la canción? Era de Selena, pero, sí una vez, sí una vez de Selena, este, y, llegamos ya al lip sync final, donde la gente, o sea, bueno, iba a Guajardo, y las otras reinas tenían que escoger a alguien, y fue nada más, nada menos. Eso no esperaba. ¡Qué azoro! Yo no esperaba eso. Acababa de ganar la estrella del segundo lugar, como madres, la envían, a, literal, a hacer lip sync con la peor, como si hubiera sido la peor de la noche. ¿Qué? Pero, la cosa es, ¿cuántas votaron por Zoro? La cosa es, ¿cuántas votaron por Zoro? Porque, porque son siete, y de la, Berbetti en segundo lugar, pero Zoro no iba a votar por Zoro. Ah, ponle tú, sí siete. Yo pensé que Rudy había votado por ella misma. Yo creo que Rudy había de haber votado por ella misma. Rudy no votó. Pues por eso, ajá, si no votan, se votan por ella misma. ok. Ajá, entonces, ya tenemos, menos el voto de Rudy, menos el voto de Zoro, quedan cinco. Sirena votó por, ah no, Zoro. Soy bonita no inteligente, quedan seis. Deja tú que haya sido, que haya sido guajardo. Me urge ver las votadas. ¿O Belveteen? ¿De perra? Porque también la estuvo jodiendo. Ay, ya no quiero que me evidencies aquí. Por andar evidenciándola. Teoría conspirativa de Pati Navidad, Belveteen mandó al Borom a Zoro. Se los dejo ahí. Ustedes investiguen. Georgina votó por quién? Por Madison. Ah, sí, Georgina votó por. Georgina y Madison van a tener un pique, no solamente en la temporada, sino también ahora ya afuera de la temporada. Ya en vida real. En vida real y va a estar. Pues es que te digo, porque a mí ya me habían dicho que se caían mal. Pues sí. Pero bueno, de ahí. Y tienen un programa juntas y yo así, pero tienen un programa juntas, pura imagen. Pero pues es que, o sea, y no es la primera vez que co-hosts se llevan mal y que para cámaras. No, pero pasen los puros programas de Televisa en la mañana. ¿Y tú qué crees que es la... pues está la hit? Pues está la hit. Ajá. Junto con pegado. Pero bueno. Bueno. Este, ¿qué te ves? Ah, hacen el lip sync, este, si una vez, Selena y le dan la estrella negra a Zoro. Doble estrella. Una de cinco mil pesos, donde le dieron el segundo lugar y otra donde la mandan a las casi muertas y Guajardo. Doble estrella. Güey, ¿por? O sea, y justamente la excusa de Lolita, que sí es importante también decir eso, fue lo de la interpretación y tú eres muy, muy perra interpretando. Pues que Guajardo y yo desde que empezaron, desde que empezó la canción, dije, Zoro se está moviendo mucho, está bailando mucho, la canción no es para eso. O sea, lo que estaba haciendo Guajardo era interpretación. ¿Cuáles, o sea, ¿cuáles son los dos o tres tips más importantes para interpretar una canción correctamente, según mi tabú? Una, saberte la canción. Ya empezamos mal. Ya, huevo. Saberte la canción. Este, dos, saber la, saber el, ubicar el sentimiento con que la está interpretando o qué sentimiento quiere transmitir con la, con la interpretación. Y la otra es marcar los, vaya, las palabras que se están diciendo, pero también el, el, el ritmo, es que son varias cosas que tienen que ver con la respiración. Porque, por ejemplo, es que no voy a decir mis secretos yo aquí. ¡Ay! Pero, por ejemplo, cuando yo estoy interpretando, yo no me muevo, me quedo en un mismo lugar, porque si me quedo en ese lugar, toda la energía va a salir por la, por la cara. Ok. Entonces, no va a salir en el cuerpo. Si, si me, si empiezo a mover el cuerpo, esto es lo que pasa con las que están interpretando algo, cuando quieren hacer una interpretación, se van al drama. Y empiezan a hacer esto y es de que, wey, la canción no va así. Relájate. Ok. Sí. Por ejemplo, si una vez dije que te amaba, me arrepiento, está enojada. Con ella misma. Sí, sí, sí. Entonces, no puedes hacer, si una vez dije que te amaba, me arrepiento. Ok, y entender la emoción con la que está diciendo cada. Si una vez, Lupita D'Alessio. Ajá. Es ver a Lupita D'Alessio cómo hace las canciones y, y fíjate cómo las está actuando. O sea, pero las actúa con actitud. Ojo aquí a las baby drags. Y no nada más a las baby drags, a las drags en general, porque siento que últimamente les falta mucho la interpretación. Y sí, hasta la respiración tienes que hacer. O sea, por ejemplo, Thalía, que era lo que les decía, Thalía cuando está cantando siempre respira. Antes de cantar, bueno, eso también lo tienes que hacer. La, la, la cosa es que, para hacer un buen lip sync tienes que hacerle creer al público que tú estás cantando sin micrófono. Que la voz que están oyendo es la voz que está saliendo de ti. Y con el movimiento de labios les estás dando, haciendo la ilusión que está saliendo de ti. Por eso, ahorita están saliendo muchas dragas que están saliendo con micrófono cantando. ¿No has visto que salen con el micrófono? Bueno, es porque no se saben las canciones. Con eso se tapan la boca y no se ve el lip sync que están haciendo. Tiene gran sentido, ¿eh? Tiene, tiene mucho sentido. Tiene sentido. Yo, ay, porque yo las he visto y lo han dicho. Lo han dicho, una vez critiqué eso. Vaya, cuando están imitando no hay problema. Sí, porque es parte de la artista. Cuando están imitando, hazlo. Sí, pero, por ejemplo, Rebel Mork, de repente sale haciendo una canción que normalmente no hace con micrófono, pero de repente sale con un micrófono se vería rara. Que era una canción de Lady Gaga con micrófono se vería muy rara. La cosa con las drags es eso, hacerte creer que estoy cantando sin micrófono. Pero bueno, Mista, ahora sí ya llegamos al final de este episodio. No. Sí, ya. ¿De quién más me quiero hablar? Alguien más. ¿De quién más hablamos? ¿Algún chisme que quieras aventar? Sí, sí, sí. ¿Qué? Tengo, pues, son plugs nada más. Ok, tú dale, para eso, para eso es tu caso. La masacre. La masacre. Estoy, ya acabo de terminar, bueno, ya terminamos la, terminamos, el año pasado, hicimos la cuarta temporada, mejor dicho, y ahorita estoy en el Monstars, que son los mejores monstruos que han pasado por la masacre. Entonces, lo estoy transmitiendo por YouTube, por mi canal, la parte que se censura, está, no, la parte no censurable está en YouTube, YouTube, y la parte censurable está en Xvideos. me fascinó, me fascinó, sí es cierto, sí es cierto, sí tiene canal de Xvideos y todo, ajá. Entonces, todos los sábados, ahorita es todos los sábados presencial, es una competencia, no es live stream, es una grabación. ¿No es un reality? No es un reality, es un, este, es una competencia, pero no es live stream, porque no es en vivo, está editado, está grabado en vivo, este, no es reality show, eh, aunque podría parecer como reality show, pero no es reality, porque en realidad, es cada semana, lo estamos grabando. Entonces, a nosotros, sí es cada semana, no es de que tienes que decir cada semana. Ah, o sea, si hay un proceso de preparación entre el último reto y este, que es una semana. O sea, esta competencia, sí es escuela de drag oscuro y de terror. Yo por ustedes, preciosos, yo por ustedes, el verdadero drag oscuro mexicano, para que no digan, y nada más se vean con Dragula, que gran maestro, pero aún así también hay. ¿Cuál maestro? Son competencias de una semana, no te están enseñando nada, está todo grabado, te graban un día por día, por día, por día, no te están enseñando nada, te están dando críticas de lo que traes en ese momento, y te dicen, mejoralo para la siguiente semana. ¿Cómo lo vas a mejorar para la siguiente semana? Si ya traes el vestuario que tenías del día, o sea, preparado, porque te pidieron varios vestuarios, a diferencia de que una competencia que sí se hace semana por semana, les das chance a ellos, les das la retroalimentación a los que están compitiendo, a quienes están compitiendo, y tienen toda esa semana para aplicar las críticas y la retro que les dimos, y llegan el siguiente episodio, y en el siguiente episodio ya llegan mejor que como estuvieron en el episodio pasado. ¿Sí? Ya terminé regallado por Vista en el Live. ¡Me encantó! Por eso, por eso decíamos que las, por eso yo decía que ya existen las escuelas drag, y son estas, las escuelas drag son estas competencias que son de semana por semana. Semana por semana. Sí, sí, sí. Sí, las presenciales, porque ahí sí les das tiempo, haz de cuenta que tú les dices, la siguiente semana quiero esta tarea. Sí, 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 es una tarea y lo tienes que traer, y si no, te van a castigar y te van a reprobar. Y en estos programas ya lo traen todo grabado, ya lo traen todo hecho, ya está. No hay manera de modificar, no es tan fácil modificarlo. No. Aunque no sé cómo sea en Drag Race. No, pues es lo... Ya, después hablaremos de eso. Pero bueno, tú tienes muchos spoilers de ahí. De Drag Race, también ahí hablamos de Drag Race. ¿Qué sabes? Varia cosa. ¿Cuántas van a estar? Varias personas. ¿Cuántas? No, ¿quiénes? Entre 10 y 15. 13. Entre 10 y 15. 13. Vas a meter en un pinche pedo. Una de ellas es... ¡Cállate! Vas a meter en pedos a mí, y sí creo que me invitan a la Premier. Yo todavía me llevo bien con ellos, no me han cancelado. O sí. ¿Te invitan a la Premier? La vez pasada sí me invitan. ¿Sí? Sí. O puedes ir así nomás porque soy... Ah, no, no, no. Te invitan. O sea, después... Bueno, ¿quién sabe? Porque ya no... Como ya no está en Paramount, ya no tienen como ese asifo. Pero entonces la Premier pasada invitaron a Rebel, invitaron a todas. Ajá. Le dejo de hacer cualquier transmisión y todo de La Más Draga. ¡Ay, no! ¿Cómo? No, no. ¿Qué dice la Turbo? Es que les tenemos que traer video porque no queremos dejarlo sin nada. ¡Ay! ¡Cállate! No, que quieren pagar bien la renta. No queremos dejarnos sin monetización. Ni lo sabes perfectamente. Pero bueno, Mista, algo más que tengas que plogiar, algo más que tengas que decir, sino para ya, ahora sí, despedirnos. No, pues nada más espérenos por muy pronto. A Biesky y yo en la gira. ¡Boohoo! ¡Boohoo! ¡Y HUBU! ¿Quién ganará? Usted lo va a descubrir y usted también lo va a decidir cuando vayan. Mista, dinos a todos, todas y todes dónde te pueden encontrar. En mi casa. Estoy todo el día. En redes sociales. En Twitter, en Instagram. Instagram casi no lo uso mucho. Yo nomás comparto cosas ahí, pero me pueden encontrar ahí como Mista Boo, Mista, B-O-O, porque luego dice Mista Boo y no. Mista Boo guión bajo. Me encantó. Me encantó. En Twitter estás en todo el tiempo y también vayan a ver, si tienen la oportunidad de ver Monsters en vivo, son los sábados, ¿verdad? Sí, los sábados. ¿Y cuándo sale? Sí, los miércoles lo, lo, mañana de hecho vamos a estrenar, miércoles estrenamos hoy. Hoy se está estrenando. Ay, perdón. Hoy se estrenó. La semana pasada que... Bueno, eh, sí, a lo mejor, no sé, porque como cambiamos el día al sábado, no sé si la edición quede para el miércoles o vaya a quedar para el jueves. Bueno, ok. Entonces, uno de ustedes metes al canal de Mista y vaya viendo Monsters que ya hay varios episodios. Como quiera y les voy a estar publicando todo. Ajá, usted vaya, síguelo. También, punto importante, vayan a ver, justamente mañana hay un nuevo episodio de Regias del Drag España y tú sales. También salgo ahí. También sales ahí. Estoy invadiendo todos los contenidos. Mista está, mira, en todo. Y eso, a ver, no estoy en solo las más... Y no entré, mira, y hasta con gira salí. Y lo sabes. Saliste con gira de todas las más. Esa es una verdadera perra que... Eso es ser solo las más. Ajá, literal. Que aprovecha las oportunidades y saca dinero de cualquier cosa. Pero bueno, a mí me pueden seguir... Pues ya quisiera sacar dinero de cualquier cosa, pero... Mira, uno hace lo que puede con lo que tiene. ¿A ti dónde te encontramos, Luis Carlos? A mí me pueden encontrar en todos lados como Luis-Carlos-G o buscan Luis Carlos Garza en la primera inventada que le salga. Esa soy yo. Y en la esquina va a traer tacones rojos. Sabes que sí, un vestidito, se va a salir el huevo. Una llavecita así. Esperando. Pero mire, yo soy... Yo soy... Menos de dos mil quinientos, no. De dos mil quinientos para arriba. ¿A poco? Sí, claro. ¿A poco sí te cotizas? Claro. Mira. Una cosa es que me cotice y otra cosa es que me pague. Yo lo hago por amor al arte nomás. No, ya he hecho muchos... Es que no quiero cobrar por sexo porque yo sé que sí cobro. No, cállate. ¿No? ¿Te mueres de hambre? ya de esta pel. No, ¿cuál te mueres de hambre? Bueno, igual y sí porque nadie me pela. Oigan, si alguien está enamorado de mí, díganme, no pasa nada. Yo soy bien abierto y muy... muy para recibir a quien sea. A mí me gustan todos los hombres. Todos. Mira. Mira. Ya salió blogueando la competencia, blogueando el tour, blogueando las redes sociales y ahora también le vamos a recibir marido a mi tabú. Sí, vamos a estar grabando también las transmisiones que están haciendo Rebel. Ah, en Aqbal. En Aqbal. Está Rebel con María, está Rebel con Chita. Pronto va a ir Vera por si andan en Monterrey para que caigan a Aqbal. Pero vamos a estar grabando el programa de Fundillón ahí y de Kim de León. Se va a estar grabando ahí. El Mista Resume también se va a estar grabando ahí. Últimamente no lo he podido grabar porque... eh... porque me han traído así. ¡Ahora resulta! Bien sufrida la gente. Y luego la semana pasada no lo grabé, pero no se alcanzó a grabar completo. Entonces, me quedé nada más en donde le iba a mentar la madre a Bies cuando dijo... ¡Oh! Está la reacción de lo de nada que verienta, pero... Pero mi reacción está ahí cagado de risa. En realidad no estoy enojado, estoy cagado de risa. No, y a menos ahora que ya estás... Ya estás monetizando. La reta salió porque digo, güey, siempre está hablando de todas. Y sí. Y esta reta va por ti, Alexis Mugler. Esta reta va por ti, Fifi está. ¡Ay, qué! Me pudo fascinar. Pero bueno, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse. Dejar un comentario aquí abajo, seguir a Misa en todos lados. Igual vayan a ver su competencia, vayan a ver Regis del Drag y todo lo que ya les pluguió durante los últimos diez minutos del video. Muy bien. Eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado y sin más por un momento nos vemos en el próximo video de Dos Inventadas. ¡Opinan! ¡Bye! Besos negros, Di. Besitos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!